Hola, muchísimas gracias por estar aquí, les saluda Ro desde la Ciudad de México, recibe por favor un fuerte abrazo. Y hoy vamos a aprender a hacer este tipo de dulceros, este tipo de dulceros que nos sirven para el día del niño, para dulceros para fiestas o cualquier detalle que nosotros queramos dar, es muy útil y sobre todo muy económico, porque el material que necesitas pues lo tienes en libros viejos que ya no ocupes, en revistas, en reportes, en estampitas, en fin, es lo único que necesitas. Y bueno, pues ¿qué te parece? Vamos a comenzar, pero antes, quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo, Jex Ayutia G. Nadir, Camil, y thank you, thank you very much for watching the channel La Mejor Idea. And please, give me what is your language. Maybe I can learn another language. I'm sorry for my English. So, thank you and a hello for you. Bien, ahora, ¿qué les parece si comenzamos? Pues bien, para iniciar a hacer este fantástico y económico dulcero, vamos a necesitar plástico de este que usamos a la cocina para atrapar nuestros alimentos. Yo, en este caso, voy a utilizar uno que reciclé, ¿sí? Que por ahí me lo encontré, dije, pues lo voy a reciclar. Vamos a ocupar unas tijeras, un marcador, la figura del tema de la fiesta. También vamos a utilizar una hoja de color que sea de acorde al tema de la fiesta. Por supuesto, nuestra bolsa de dulcero y, y también vamos a utilizar un papel encerado. En este caso, yo voy a utilizar la parte que nos queda del papel de contact, ¿sí? Que este sirve muy bien y, bueno, me ahorro el de la cocina y estoy reciclando. Pues bien, vamos a comenzar a hacer nuestro dulcero. Ahí vamos. Bueno, antes déjame decirte que se me pasó comentarte también que necesitamos una plancha. Esta plancha la vamos a tener en, del 1 al 3, de preferencia en el 3 o en el 2, ¿sí? Y que no esté con vapor. Ahora bien, vamos a cortar un pedacito de plástico, ¿sí? Y vamos a poner nuestra figurita elegida, así como si la fuéramos a imitar. Y la ponemos y cortamos, pues, el plástico que utilizamos. Bien. Ahora la vamos a poner aquí, permitiendo que un bordecito, una pestañita de nuestro plástico que quede alrededor de la figura. Ponemos nuestro papel, ¿sí? De cera y lo pasamos. Como es mucho, ¿sí? Se nos va a pegar. Y bueno, lo despegamos. ¿Sí? Ya cuando veas que quedó. Si no queda, no te preocupes, lo vuelves a pasar. Y bueno, ahorita ya quedó. Mira, inmediatamente te vas a dar cuenta. Y ahora le vamos a cortar por la orillita, pero que quede, ¿sí? Como te digo, un... una orillita de nuestro plástico. Le dejamos un borde, ¿sí? Para que nos permita, pues, continuar con el plástico. Bien. Ya tenemos una. Ahora vamos a cortar otra parte de nuestra hoja, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a empezar, pues, a hacer las decoraciones. Por lo general yo ocupo muchísimo la simetría para no estar midiéndole y perder el tiempo en lo que es izquierdo y derecho, ¿no? Simplemente a volar. Simetría, lo doblo a la mitad y listo. Y aquí vamos a poner el nombre del niño que cumple años. Vamos a ponerle en este caso. También le podemos poner estrellitas. Y listo. Una vez que tenemos nuestras figuritas, pues, vamos a hacer lo mismo que nuestra figura principal. Vamos a ponerlas aquí. Ponemos nuestro papel encerado y pasamos la plancha. Recuerda que nada más es un momento. Y listo. Y listo. ¿Sí? Esta se salió. Vamos a ponerla y vamos a cortar. Tú le puedes poner el nombre del niño, le puedes poner, bueno, pues, otras figuritas que vayan de acorde a lo que es tu fiesta que están preparando. Ahora, vamos a traer la bolsa, nuestro dulcer y vamos a poner, las vas a arreglar, ¿sí? De acuerdo a tu, pues, sugerencia, a tu elección, ¿ok? Una vez que hayas terminado de poner el plástico a tus figuras, vamos a poner un pedacito de papel de aluminio y vamos a pasar nuestra plancha. Vamos a dejarlo un poquito. Realmente, es muy poquito lo que se le deja. Y ahora lo vamos a retirar con cuidado, ¿sí? Figuras se pueden venir en el papel. Bueno, aquí lo tiene. ¿Sí? En esta bolsita tú puedes meter tus dulces y darlos a las pistas de los niños o como trabajo manual o algo, pero mira, está súper porque no se despega y está muy bien, lo puedes utilizar, incluso personalizarlos y mira qué bonito. Bueno, así queda nuestro dulcero y pues nos vemos hasta la próxima. También te invito a que me regales un like y no te olvides suscribirte a mi canal para que recibas útiles e interesantes ideas, ¿ok? Hasta la vista y muchas gracias por haber estado aquí.